Año del 41, diciembre por cierto mes Hubo una muerte enlozada, un sábado 23 Cuando Ezequiel llegó al baile, y les echó una sablada Respetenme, soy su padre, agradista de los hadas Anselmo sacó pistola, Ezequiel sacó la de Porque se le afiguraba, que todo el mundo era de él Luego que Ezequiel cayó, que ni las manos metía Toda la gente gritaba, que viva Anselmo García Salieron todo el camino, iban con rumbo a Linares Pone Ezequiel malherido, sin saber sus familiares Adiós caballo alazán, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, y mi pistola de acero Mataron un pistolero, de la gente de Atadeo Mataron a un pistolero, de la gente de Atadeo Gracias.